En un remoto pueblo de montaña se erguía una antigua iglesia de piedra, oscura y silenciosa, que había sido testigo de siglos de devoción y sufrimiento. Nadie en el pueblo se atrevía a cruzar sus puertas cuando la noche caía, pues se decía que dentro de sus muros se libraban batallas que ninguna alma mortal debía presenciar. Marta, una joven de corazón piadoso, había sido criada con un profundo respeto por las tradiciones religiosas. Sin embargo, desde pequeña, había oído hablar de extraños murmullos que salían de la iglesia durante las noches más oscuras. Murmullos que algunos decían eran súplicas de almas atrapadas entre este mundo y el siguiente. Una noche, la curiosidad de Marta la llevó a acercarse a la iglesia. Al acercarse, un viento frío la envolvió, pero la joven, decidida, empujó la pesada puerta de madera y entró. En el interior, la iglesia estaba casi a oscuras, iluminada solo por la débil luz de las velas parpadeantes. El silencio era profundo como si el mundo exterior hubiese dejado de existir. De pronto, en el altar mayor, algo llamó su atención. Un resplandor leve pero constante emanaba de un viejo libro abierto sobre el altar. Marta se acercó con cautela y, al ver las palabras escritas en latín, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin embargo, fue incapaz de apartar la vista del texto. El libro narraba la historia de un alma atrapada en el purgatorio, una alma que, en vida, había sido devota, sirviendo a la madre de la misericordia con fervor. Sin embargo, había cometido un error fatal, no había comprendido la magnitud del sacrificio de Cristo y, al morir, se encontró inmovilizada, incapaz de mover manos ni pies, como un niño indefenso en manos de sus verdugos. Su sufrimiento era inhumano. Los demonios la rodeaban, burlándose de ella, mientras sentía un frío más allá de cualquier comprensión mortal. Marta continuó leyendo, sus ojos fijos en las palabras que describían como la Virgen María, en su infinita compasión, había intercedido por esa alma ante su hijo. Le pidió que, al menos, le disminuyera una de las nueve penas que la atormentaban, que no viera los horribles demonios que la rodeaban, que no escuchara los crueles oprobios, y que no sintiera ese frío terrible que la desgarraba. Entonces, un sonido sordo resonó en la iglesia. Marta levantó la vista y vio con horror como una figura oscura emergía de las sombras, acercándose lentamente al altar. La figura era alta y delgada, con un rostro velado por el sufrimiento y el miedo. Marta sintió que el aire se volvía denso, casi irrespirable. La figura se detuvo frente al altar, y Marta comprendió que estaba presenciando el juicio de aquella alma atormentada. El silencio se rompió por una voz profunda y solemne que resonó en el espacio, y Marta se dio cuenta de que era la voz del propio Cristo, respondiendo a las súplicas de su madre. Esta alma, dijo el juez, no tomó interés en mi sacrificio y, por ello, debe sufrir las consecuencias. Sin embargo, en tu misericordia le concederé lo que pides. No verá a los demonios que la rodean, no escuchará los insultos que la atormentan, y no sentirá el frío que la consume. Pero aún deberá cumplir su penitencia. La figura oscura asintió lentamente como aceptando su destino, y desapareció en la penumbra de la iglesia. El silencio volvió a reinar, pero Marta sintió un peso en su pecho, como si hubiera presenciado algo que jamás debería haber visto. Salió de la iglesia tambaleándose, con la certeza de que su vida nunca volvería a ser la misma. En sus sueños, las palabras del juicio resonaban una y otra vez, recordándole que incluso en la muerte, las almas deben enfrentar las consecuencias de sus acciones. Desde esa noche, Marta nunca volvió a acercarse a la iglesia, y el pueblo continuó viviendo en la sombra. De sus propios miedos, sabiendo que, dentro de esos muros, las almas sufrían por eternidades enteras, esperando un alivio que sólo la misericordia divina podía conceder.